Muy bien, creo que es momento de darte el golpe final. Hasta pronto, Lady Midnight. Ja, cualquier cosa que hagas no te va a funcionar, querido. No si tengo un rehén. Tails. Ahar, no te preocupes por mi Daniel. So, solo. Acaba con esta desgraciada. Gostaré bien. Tú cállate. Lo haré. Entonces, ten cuidado con lo que haces, jajaja. No. Tú ten cuidado con lo que haces. No me detendrás. Muy deeeeee. Tú puedes. Deeeeeez ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gurfield! ¡Odi! 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 Sean felices. Esto es por robar a mi cachorro y a mi gato. Ahora, Lady Midnig estará en prisión. Ahora, debemos ir al barco. Sunset y Duilig están llevando a Junior para que su padre lo siga. Está a punto de despertarse del todo. ¿Sabes hacia dónde vas? Sí. El muelle está justo al otro lado de estas bodegas. ¿Y existe algún atajo? Habrá que inventarlo. Ahora sí. Tendrá que seguirme. Dámelo. Toma. Eso es. ¿Lo tienes? Listo. Bien. Ya está. ¿Lista? ¿Dónde está el grande? ¿Sigue detrás de nosotros? Ahí está el agua. Parece que Buck ya estará llegando al barco. Sunset, cuidado. ¿Quién es Clayton? Clay. Clayton. Está ahí. Ahí estás. Ven. Espera. 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 ¡Gracias!